hola a todos los colegues y bienvenidos de nuevo al canal soy el otro que visitais todos guiando una nueva video reacción en el canal y bueno para ahi mismo íbamos a hacerla una pero bueno si se acuerdan que uno de los de Lihar Castile me han hecho convencer mucho más que este pero bueno yo ya os he traído otro canal mucho mejor que ya sabéis que os encantó Lihar Castile que reaccionamos a videos de esos ¿no? pues hoy mismo vamos a reaccionar otro video de plastilina de un canal que no es de Lihar Castile que bueno que ya os dejaré el canal en la descripción y bueno este video se salió del año 2006 que se llama Bloody Night un video de terror pero bueno chicos espero que les guste y antes de comenzar no olviden suscribirse para más y bueno para mismo vamos a reaccionar este video veré si os interesa mucho si quiere trayendo más videos de de esta señora o hombre no se sabe el creador de estos videos así que bueno vamos a comentar con este video y comencemos a ver que pasaba Bloody Night bueno esto está insilencioso este video es insilencioso así que a modo chicos acostumbrados por ahí veo monstruo por ahí ay dios oh my fucking god tío el monstruo este se vuelve loco y arrabiante jejejeje bueno se encontró otro fantasma creo yo pero bueno ay dios bueno es su amigo es su amigo creo que este debe de ser su amigo su abuelo no un fantasma que es que se nota por la cara que lleva y toda blanca a ver va a derrotar al fantasma o al monstruo y su abuelo dice tranquila niña yo me encargo la apariencia de estos videos resulta más convencente es que esta ole tío venga toma por culo venga y ya aguanto descansa en paz mi pequeño abuelo que chiste se me ocurre esto bueno chicos el video está insilencioso porque es así ok ok ala dios ya se lo mato uy dios mio y ya se lo mato oh my fucking gottio ok ok ya llevamos 4 minutos de video ostras la apariencia de estos videos resulta mucho peores que las otras de dejar castig un policía le ayuda venga muere bitch anda hasta los gráficos lo tiene como de animados porque es muy típico lo que hace pero bueno me gustaría saber quien lo hizo esta animación porque a mi me parece bastante superior venga muere ostras tío aún sigue tío aún sigue tío toma esa en la cabeza anda a tomar por soco dios mio estátío madre mía fin Taquena Vaya tío Que acabo de ver esto en mis ojos Que acabo de ver esto en mis ojos O sea, el de Leighar Castle me pareció Mucho más increíble Pero esta Esta aberración de terror Que acaba de durar unos 5 minutos Es pura obra de arte Una pura obra de arte Seguiré trayendo algunos videos De esta hembra Y los reaccionaremos en el canal Para ver si os gusta Y si no, pues ya lo diréis Pero bueno, así que bueno chicos Espero que les haya gustado de este video No olviden suscribirse para más Con más videos de esta emoción Y videos muy sangrientos Así que bueno chicos, nos vemos hasta la próxima Nos vemos, bye Y nos vemos, bye ¡Suscríbete al canal!